Muy buenos días, bienvenidos a un vídeo más de De Cocina, Sartenes y Sazones. El día de hoy estamos transmitiendo el de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México. Y bueno, si ustedes no conocen este lugar, es conocido por ser la ciudad de la eterna primavera. Siempre está verde, como ustedes pueden ver. Y bueno, siempre las plantas están floreciendo y todo, todo es como si estuvieras en medio de la selva. Este es un lugar muy bonito, así que si algún día vienen a México, no pierdan la oportunidad de visitar esta ciudad y sus alrededores, que la mayoría son pueblos mágicos, en los que van a encontrar además de comida deliciosa, artesanías locales que están hechas totalmente a mano y son divinas como para llevarnos a... Si ustedes vienen un día a Cuernavaca... Si ustedes vienen un día a Cuernavaca, no pueden... Ok, tengo aquí un fotoboomer. Si ustedes vienen un día a Cuernavaca, no pueden dejar pasar la oportunidad de visitar esta ciudad, que además de ser muy bonita, tiene artesanías locales en los pueblos que están alrededor. Y bueno, además son pueblos... Bueno, después de esa muy linda y tierna interrupción, seguimos grabando y así que estoy transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, así que no pueden perderse, venir a disfrutar de este lugar, de su clima y sobre todo de su gente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las tortillas de harina y nuestros amigos del norte de México son especialistas en hacer unas tortillas de harina deliciosas de todos los tamaños que se puedan imaginar, incluyendo unas monumentales para hacer los típicos burritos que son conocidos en todo el mundo. Y bueno, la receta del día de hoy es una receta que me compartió mi amiga Claudia. Ella es de la ciudad de Matamoros en Tamaulipas y bueno, sus tortillas de verdad son una delicia. No quedan quebradizas, no se hacen duras, son suavecitas y bueno, tiene un saborcito delicioso. Por favor, no se pierdan la oportunidad de preparar esta receta que les va a encantar. Acompáñenme a ver los ingredientes de esta magnífica, engordadora y facilísima receta y por favor no se vayan hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos 200 gramos de manteca vegetal, esta pues está digamos a temperatura ambiente. Voy a tener también un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, 500 mililitros de agua, aquí va a faltar todavía un vaso más, sal y un kilo de harina de trigo de todo uso. Lo primero que vamos a hacer es acremar un poco o digamos hacer pomada nuestra manteca junto con la sal y el polvo para hornear para que tenga un poquito de textura. Entonces vamos a empezar a digamos como amasar con las manos hasta que la manteca se empiece a hacer suavecita. Así que le voy a echar aquí una cucharada de sal. La sal ustedes se la pueden duplicar. Esta receta que lleva así una sola cucharada no queda en la tortilla salada, queda muy de neutra. Entonces le pueden poner hasta dos cucharadas. Entonces vamos a acremar bien, bien, bien la manteca y ya que esté bien acremada continuamos con el procedimiento. Yo ya tengo aquí bien acremada la manteca, ya como pueden ver ya está suavecita. Así que en este momento le estoy agregando la harina y la voy a digamos amasajear. Se va a poner así como si fuera un poco de arena, como de textura arenosa, ¿no? Entonces vamos a incorporar lo más que podamos la manteca con la harina y vamos a empezar a agregar el agua. Es importante que el agua esté caliente. Lo más que ustedes soporten la temperatura del agua, mejor. Como pueden ver aquí la harina ya se está integrando con la manteca, ya se fue así como un poco arenosa. Y entonces ahora le vamos a empezar a agregar el agua caliente. Como les comentaba, ya son 500 mililitros de agua, o sea, van a ser dos vasitos como los que les mostré. Así que vamos a empezar agregándole el agua de poco a poco y amasando. Estas son cantidades exactas, pero pueden llegar a variar. Depende en dónde vivan, según la altura, de dónde estén ustedes y también según el tipo de harina. Entonces ustedes pueden ir calculándole, pero es casi exacta la cantidad de líquido que llevan. Entonces, si ustedes ven que ya su harina se está quedando un poquito aguada, bueno, pues obviamente ya no le agregan más agua y le pueden agregar un poquito de harina. Bueno, vamos a seguir amasando. Aquí la voy a voltear sobre mi mesa que ya está obviamente limpia previamente. Y vamos a empezar a amasar hasta que se nos despegue de las manos. Ajá. Esto no necesita mucho trabajo de amasado. Es un amasado rápido. Esta masa es, la verdad, muy, muy fácil. Entonces no necesita mucho trabajo. Como pueden ver, aquí ya estamos en el punto en que ya no se nos pegan las manos. Solo la amasé por aproximadamente tres minutos y está lista. Entonces ahorita vamos a hacer aquí una bolita y la vamos a meter en una bolsa de plástico o en algún recipiente que tenga tapa para evitar que se nos reseque porque necesita reposar ahorita por un mínimo de una hora. Ya pasó una hora. Ya tengo aquí un mitrapo húmedo donde voy a empezar a hacer los testales o las bolitas de masa. Entonces voy a comenzar con el proceso de hacer las bolitas. Ustedes lo pueden hacer como se les haga más fácil, ¿no? Redondeándola con la palma de las manos o así cortándola como la voy a ir cortando yo o boleándola en la mesa como si fueran a hacer pan. Entonces lo que a ustedes se les haga más fácil, vamos a hacer bolitas pues de un tamaño medio que no queden ni muy grandes ni muy pequeñas para que las tortillas les queden igual de tamaño mediano. Entonces vamos a ir haciendo todas las bolitas que nos salgan. Aproximadamente de un kilo nos salen unas 22, 24 tortillas. Entonces las vamos a ir acomodando aquí en el trapo y conforme vayan saliendo las vamos a ir formando. Es importante no alterar pues ahora sí que la formación porque la bolita inicial tiene más reposo que la bolita final. Aquí ya me sobra un pedacito de masa nada más, así que voy a distribuirlo entre todas las que serán más pequeñas y estamos listos para poner a reposar nuestros testales unos 45 minutos a 2 horas. Si a ustedes no les urge comer las tortillas, la pueden dejar reposando. Le vamos a poner igual también un trapo húmedo encima para que no se nos resequen y obviamente que no se peguen al trapo. Entonces aquí ya estoy terminando yo de hacer mis testales. Las voy a acomodar perfectamente para que se puedan quedar reposando y luego ya pasamos al comal. Ya pasó una hora, pasó una hora desde que empezaron mis bolitas a reposarse y ahorita ya las voy a empezar a extender. Vamos a poner un poquito de harina en la mesa para evitar que se nos pegue, así que vamos a ponerla por ambos lados y con nuestro rodillo empezamos a estirar, volteando la masa siempre y girándola también para que no se pegue en la mesa. Esta masa está ahorita súper, súper elástica. Debido al reposo, lo que pasó es que el gluten se desarrolló por sí solo. Entonces ahorita si ustedes la quieren estirar con las manos, se puede estirar con las manos. Está muy elástica, así que pueden hacer tortillas tan grandes como ustedes quieran. Vamos a darle una estiradita así con la mano para que vean cómo está elástica y que no se rompe. Y vamos al comal a cocinar nuestra primera tortilla. Este es el proceso para todas las tortillas, o sea, vamos a ir estirándola. Si ustedes quieren con la mano, con la mano. Si ustedes quieren con el rodillo, pues con el rodillo. Entonces vamos a ir estirándola y nos la llevamos inmediatamente al comal. Yo les recomiendo que hagan las que se vayan a comer al momento y los que no, guarden los testales en un contenedor con tapa y lo metan al refrigerador y les puede aguantar hasta dos días. Ya estamos aquí, ya tengo el comal bien caliente. Aquí está mi tortillita ya extendida y vamos a cocinarla a fuego alto. Tiene que estar alto para que la tortilla no quede quebradiza. Entonces vamos a cocinarla. Son solo un minutito básicamente por lado y se empieza a cocinar rapidísimo. Entonces vamos a terminar de cocer este lado. Le damos una vuelta y entonces ya nuestra tortilla estará cocida. Vamos a ver aquí. Ya se está cociendo. Entonces esta tortilla, por ejemplo, ya está cocida. Así que, pues bueno, ahora tenemos unas exquisitas tortillas de harina recién hechas. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que lo compartan y sobre todo que preparen estas exquisitas tortillas para acompañar sus guisarros. Nos vemos en el próximo video. Bye.